Hoy el cielo gris está, caen gotitas sin parar Yo me pongo mis botitas, impermeable y a saltar Llamo a todos mis amigos cuando se pone a llover Y saltando los charquitos nos lo pasamos muy bien Yo, 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 salto en los charquitos Yo, 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 salto sin parar Yo, 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 salta despacito que si no te vas a mojar Hoy el cielo gris está, caen gotitas sin parar Yo me pongo mis botitas, impermeable y a saltar Llamo a todos mis amigos cuando se pone a llover Y saltando los charquitos nos lo pasamos muy bien Choc, 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 salto en los charquitos Choc, 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 salto sin parar Choc, 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 salta despacito que si no te vas a mojar Pipa, pipa, caen gotitas sin parar Pipa, pipa, vamos todos a saltar Pipa, pipa, caen gotitas sin parar Pipa, pipa, vamos todos a saltar Llamo a todos mis amigos cuando se pone a llover Pipa, pipa, paritas sin parar Choc, 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 salto en los charquitos Choc, 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 salto sin parar Choc, 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 salta despacito que si no te vas a mojar Choc, 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 salto en los charquitos. Choc, 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 salto sin parar. Choc, 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 salta despacito que si no te vas a mojar.